Ángela Aguilar revela su secreto para tener una cintura de impacto. La princesa del regional mexicano es poseedora de uno de los físicos más envidiables del mundo de la farándula. Además de tener una de las voces más privilegiadas de toda la industria musical, Ángela también ha logrado destacar gracias a su arrolladora belleza y uno de sus elementos que más ha llamado la atención sobre su físico es su mini cintura de avispa. Y por ello es más común que los fans de la princesa del regional mexicano se cuestionen cuál es el secreto de la joven cantante para mantener su espectacular silueta. Y aquí nomás les vamos a contar a detalle todo sobre este secreto. Para empezar a abordar el tema es importante señalar que en más de una ocasión Ángela ha sido señalada de haberse sometido a distintas cirugías estéticas para lograr obtener la impactante figura que la caracteriza. Incluso se ha dicho que se quitó un par de costillas para remarcar aún más su cintura. Sin embargo, fiel a su estilo, la princesa del regional mexicano ha negado esta situación y ha ironizado al respecto asegurando que no solo se quitó un par, sino cuatro. Hasta donde se sabe, Ángela nunca se ha sometido a ninguna cirugía estética y aparentemente por el momento no tiene pensado hacerlo. Pues posee una genética más que envidiable, ya que también ha referido en distintas ocasiones que comer es una de sus actividades más favoritas en la vida. Afortunadamente no tiene que preocuparse cuando come de más, pues posee un buen metabolismo que le permite darse ese tipo de gustos. Cabe mencionar que debido a que Ángela tiene una agenda de trabajo sumamente apretada, casi nunca le queda tiempo para hacer ejercicio. Sin embargo, cuando tiene tiempo libre, practica yoga y equitación, por lo que esas actividades le permiten mantenerse en forma. Además, se sabe que la alimentación de la intérprete de que agonía y dime como quieres es sumamente estricta en la mayor parte del tiempo. Pero como dijo antes, ella misma ha referido que no tiene miedo a comer hamburguesas, tacos o cualquier postre que se le atraviese. Y ojo aquí, porque es importante señalar que Ángela también ha logrado moldear su diminuta cintura con la ayuda de los ajustados corsés que utiliza de manera recurrente en sus conciertos. Además, debajo de la tarima también es muy común verla usando prendas ceñidas que contribuyen a mantener la forma estilizada de su silueta. Y una aquí preocupándose por comer una hamburguesa, ¿qué por qué si un taco le va a subir un kilito? Y ella no, señores. Aquí, aquí no le pone límites a su comida y evidentemente ya sabemos que su secreto es hacer yoga y equitación. A mí pásame el dato porque sí me anda interesando ponerme un poquito más zen de lo normal. Para más chismes, información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM. ¡Gracias!